Los cruces de Periférico Oriente y Camino a Matatlán en Tonalá se han convertido en un viacrucis para los cientos de automovilistas que recorren la zona. La obra del gobierno de Jalisco, que instala concreto hidráulico sobre el periférico en el sentido hacia Chapala, afecta la circulación, ya que el tramo por donde se circula se encuentra lleno de baches, agua de lluvia y drenaje. Además, el cruce de estos caminos requiere de un policía vial, ya que los autos no respetan el semáforo, haciendo más complicado el paso. Es que es mucho tiempo de traslado, o sea, perdemos hasta una hora nada más en este pedacito. ¿En este tramo nada más? Sí, nada más. ¿Qué hará falta para agilizar? No sé, pero se ocupa que lo hagan ya. Trabajadores que utilizan esta vía se quejan porque llegan a durar hasta 30 minutos para cruzar un tramo de medio kilómetro. La falta de rehabilitación del camino por donde transitan también abona a los retrasos y la fuerte carga vehicular, sobre todo en horas pico. De hecho, así es. De hecho, sí, sí, sí. Si te fijas que aquí atrás está un bache enorme, que los carriles pues los ibanen pues. ¿Y lo arreglan, lo arreglan y se vuelve a abrir? De hecho, por el agua. Sí, pues de aquí el bache que está aquí. De hecho, ayer estaba tapado y pues había más tráfico. ¿Esa es la situación? ¿Lo arreglan, pero más tarde en el río que va a haberse? Pues sí, porque no les cuesta nada tapar este hoyito para que haya más fluencia, pero pues no. Sí, 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 sí. Es muchísimo. De hecho, esta parte de aquí atrás está inservible porque hay mucho bache. Y me dicen que los han arreglado, pero... Pues nosotros tenemos pasando alrededor de cuatro meses y no se les ha dicho nada. Sí, no. A los baches no, pues. Automovilistas reconocen que la construcción de una obra trae consigo molestias durante su ejecución. Solo piden que las arterias aledañas estén rehabilitadas para que el tiempo de colocación del pavimento no sea tan complicado. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.